Titanes en el ring, hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero y el coral, de su fuerza sin igual Más cerca del 9 y medio, si hacemos las cosas bien Más cerca del 16, si al que le toca hace las cosas mal El 16 es un precio de pánico El dólar explota, sube y baja Hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba el dólar He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar La turbulencia cambiaria la consideramos superada Va a bajar el dólar Bueno, no lo sabemos porque la Argentina tiene un tipo de cambio que flota